Hasta mañana tendrán plazo los estudiantes de la Universidad de Antioquia para retornar a clases después del paro. A quienes no regresen, podría cancelárseles el semestre. Con el respaldo del Consejo Superior, el Consejo Académico determinó que las facultades de la Universidad de Antioquia que no inician clases mañana jueves 1 de diciembre, se les cancelará el semestre académico. Y ya se considera que no son viables ante el calendario que cada consejo ha definido y por lo tanto se procederían a cancelar. Según el vicerector de docencia, el calendario se extenderá como máximo hasta el 17 de marzo de 2012. Y están terminando a fines de enero, otros en febrero y se definió como tope máximo máximo para terminar el semestre la primera semana de marzo. Hasta ahora solo seis facultades iniciaron clases, las demás tomarán la determinación al finalizar la asamblea que inició desde esta mañana.